El día más hermoso es hoy el de mi madre y vengo a saludarla con ansias y emoción Perdonen si la suya tal vez haya partido pero una madre vive siempre en el corazón Camino hacia su casa con un pequeño obsequio aunque ya se merezca el mundo y mucho más En este día hermoso yo quiero saludarla decirle con el alma felicidad mamá En primer lugar quisiera dar gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de compartir un día muy especial En primer lugar quisiera recordarles la función sacrificada que da día a día la madre que tiene el rol importante en el hogar de poder sacar adelante a sus hijos de poder llenar la olla En verdad las cosas no es fácil pero cada uno de nosotros como madres somos el pilar de nuestro hogar Por lo tanto madresitas lindas les deseo de todo corazón un feliz día de la madre y el distrito de Santa Rosa de Saco y la municipalidad de mucho corazón un abrazo enorme y fuerte les da la bienvenida Feliz día de la madre Creo que debemos agradecer todos a Dios los que aún tenemos la oportunidad de tener una madre una madre lo más preciado, lo más bello, lo más importante durante toda una vida es el soporte principal de su pareja, de su esposo a ustedes siempre toda la vida se ha dicho no el día de la madre debe ser sobre un segundo domingo de mayo sino todos los días pero es una fecha ya conmemorativa donde se recuerda en esta ocasión a ustedes y como entidad hemos decidido organizar esta pequeñísima actividad pero con mucho cariño y mucho esfuerzo Mi niño le prometí riquezas tenerla como reina con lujo y esplendor Mi vida ha sido siempre dura Sabe leer el alma de sus hijos como tú en la cartilla ¿Quieres que te adivine lo que sientes? La embarca y lluelo que con un par de besos en la frente disipare las nubes de tu cielo yo prorumpí a llorar nada le dije las de mis lágrimas ignoró pero de vez en cuando se me oprime el corazón y lloro y lloro ella en la menor frente pensé que era sepulcó su pupila y enjuagando sus ojos y los míos me dijo más sensual llama siempre a tu madre cuando sufras que vendrá no he hecho o bien si estoy en el mundo a compartir tus penas y si no a consolarte desde arriba y lo hago así cuando la suerte ruba hoy perturba de hogar la carne inmoco el nombre de mi madre amada y entonces siento que se me ensancha el alma gracias para su papá que la acompaña señor es un ejemplo usted felicitaciones felicitaciones solo su ternura la llevo en mi casa no puedo vivir sin fin no puedo vivir no puedo dejaría tu madre pensé que era ser de mi vení vení a hacer mi consencia vení a dar la soledad vení a hacer falta tu presencia para amar que te resistí y me un chingarín y no puedo dejaría y ahora sí vení a dar la soledad a usted saludó a la luna de la piso y a la luna de la luna y si no se le doy grita grita y se le doy 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 a la luna de esa luna de esa luna de esa luna y se le doy 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 Pequeño, ¿qué es lo que se llama? De Grillo. ¿De dónde vienes? De Macabay, de Idaña. ¿Qué planes para el único? Hoy es estar ahí con mis nefes y introducimos por tu cariño. Y desgracias al alcalde, el padre de San Lodo, que él es tan buena que siempre por el corazón como nosotros, de acá de Bogotá. Y gracias a mí a ustedes, el doctor, y nos pasen también bonitos por el día de la madre. Con todo su madre. Un saludo a las mamás por el día de la madre que nos están escuchando aquí. Un saludo a todas las mamás. Que nos pasen bonitos. Mi vida ha sido siempre dura. Camino hacia su casa con un pequeño obsequio. A mi lado, que mi niña llora, me pregunta de mamita, ¿dónde está mi padre? Y yo no con eso no puedo evitarlo. Camino hacia su casa con un pequeño obsequio. Y yo no con eso no puedo evitarlo. 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 Todo esto se parece, se parece, se parece a mí mamá. En el mundo no hay ternura que se pueda comparar. Cuando se oye luz, se vera su familia. La frescura de su voz, el encanto de su mal, todo esto se parece a mi mamá Ella se merece, el mundo hay mucho más En este día hermoso, yo quiero saludarla, decirle con el alma, felicidad mamá En este día hermoso, yo quiero saludarla, decirle con el alma, felicidad mamá Querida amiga, tú bien sabes que a veces a pesar de todo me siento solo Querida amiga, esta carta que te escribo solo es para decirte, quiero estar contigo Querida amiga, a pesar de la distancia aún conservo la fragancia de tu risa y tu alegría Querida amiga, dejaría lo que tengo por sentir solo un momento a tu mano en la mía Por una caricia querida amiga, madre mía Madre, hoy te recuerdo más que yo nunca y mi corazón te gusta Madre, te quiero hacer tantas preguntas, nada es fácil sin tu ayuda Madre, porque tu vida fue en mi vida ese punto de llegar ah ¡Ajá! 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 ¡Se están doblando en dos! ¡Uy, mamita! ¡Están mirando! ¡Ajá! 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 ¡Tercera mamita! ¡Mamita cuál es su nombre? ¡Ajá! ¡La señora Rosa, la rumorosa más piojosa! ¡Ajá! 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 ¡Vamos! ¡Eso está! ¡Hasta bailando! ¡Eso! ¡Bailando! ¡Báilale! ¡Ajá! ¡Muévela, muévela, muévela! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Baila! ¡Hasta la yapa se anima a bailar! ¡Ajá! ¡Vamos, ya chicas! ¡Le daba los alabres, creo! ¡Muévela, muévela, 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 muévela! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ya se está desarmando, ya! ¡Ajá! ¡Baila, chicas! ¡Eso! ¡Ajá! ¡Eso, dale! Eso, vamos, dale. ¡Tírate un paso! ¡Ajá! ¡Eso! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Esa! ¡Esa! ¡Ahora! ¡Aba un poquito! ¡Aba un poquito! ¡Aba un poquito! ¡Aba un poquito! ¡Ana una marita! ¡Pu' la atrasta! ¡Pu' la atisa del Fuego! ¡Me gané! A pedido de acá del jurado ganan las dos manos. consumirav'o el entrega de sus buenos canales quitar снимarlas ¡Madre! ¡Por qué serás mientras yo viva el amor que no se olvida! Madre, porque a mi lado has sufrido cuando me has visto vencido Madre, es tanto lo que yo te debo y nunca te he dicho te quiero Madre, arriba la mano para que te vea el rapa, arriba la manito, arriba, bailando y ahora giramos, 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 eso, eso, vamos, dale, y ahora abajo, abajo, abajo Querida amiga, he tardado tanto tiempo en decirte lo que siento por pensar solo en mi vida Querida amiga Cambiaría mi vida ¡Sáltale! La mamita se le dio a una boca ¡Ale! ¡Abajito! ¡Jualicito! ¡Esto! ¡Dale! ¡Abajo! 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 ¡Abajo!